¿Tú le pones el nombre a Viva la Vi? Sí, mira, se hace un, 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 este, a ver, yo era de que vamos a hacer una lluvia de estrellas, estaba Hugo Santos, estaba Jorge Castro, ¿qué le ponemos, qué le quitamos? Y originalmente se les ocurrió Viva la B, o sea, Viva la B de Brenda, o de, ¿sí? Entonces, Viva la B, Viva la Vi, Viva, o sea, porque es mucho también en el canal de como Laura G, Kami G, o sea, todos esos, ponerle una B, pues Viva, Viva la B, no, se quedó Viva la Vi. Sí, entonces, ahí se empezó Viva la Vi, Viva la Vi, y este, y fue realmente por eso. Y tuvo un éxito tremendo. Tremendo, hasta el sol de hoy, el programa tiene tan buenas bases que yo senté que el programa sigue jalando. Entonces. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tengo 10, 3 años, ¿verdad? No. ¿Del 2007 al 2010? No, 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 estuve del 2006 al 2011. Ok. ¿Cuál es el, la gota que agarramos el agua para? Pues que tenían una, yo llegué a tener mucho poder este, con, con el público, el público me creía, me lo compraba, me aceptaba, y este, y pues como que no, no sé, mi forma de ser, mi forma de trabajar, no sé si a la empresa ya no le servía o no, y me empezaron a meter el pie y me empezaron a, a, pues a poner cosas y hacer cosas que no me gustaban, y el colmo fue que empezaron a meter gente y gente y gente ahí al programa, yo no estaba muy de acuerdo con eso, y preferí mejor irme. Tú decides. Regularmente cuando una persona es tan aplicada, estricta, y que dice por aquí, los pintan de malos. Como malos, pero no siempre es así. No, claro que no, por supuesto que no. ¿De quién te acuerdas tú de la escuela? ¿Del profesor bueno o del profesor malo? Sí. Del que te exigió, ¿verdad? Y además lo que la gente no sabe es que yo tenía que dar un resultado como productora y un jefe no se va a poner a ver, ay, este, a ver, ¿qué quieres y cómo lo quieres? O sea, mandas y lo que, lo que, lo como debe de ser, ¿no? Pero entonces vengo y vienes conmigo, yo te regaño, pero entonces corres allá arriba con el director del canal a decirle, es que Brenda me hizo y me tornó. No te preocupes, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿qué jerarquía o qué puedes tener tú? ¿Vas a creerle según a tus conveniencias a lo que a ti te conviene o cómo? Entonces, sí era difícil, fue muy difícil, una etapa muy bonita y creo yo que me siento muy orgullosa de poder haber contribuido al crecimiento de ese canal, que hasta el sol de hoy la mayoría sabe cómo estaba cuando nosotros llegamos y cómo lo dejamos. No sé si me permite hacerte este comentario, pero siento que no pudiera ser mala o que lo hicieras con el afán de fregar, porque viendo tu vida no era la intención. No, o sea, no coincide. No hay manera. No coincide, no coincide. O sea, lo que ellos quieren, lo que pasa es que me crearon una campaña de desprestigio. Al momento de yo salirme se quedaron muy enojados porque yo me fui y aventé todo, clientes y todo, y te estoy hablando de clientes fuertes. Entonces, pero yo ya no podía, yo me iba dos, tres veces al hospital, yo ya no podía con la presión, yo ya no podía tener a cinco o seis mujeres que me estaban tirando mala onda todo el tiempo, aparte hombres, ¿sabes? Y era mucho para mí, entonces yo ya no podía. Y o sea, ¿sabes qué? No. Y en lugar de cuidar a tu talento, los pones en contra y los pones a pelear. Pues no, no. Y dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Yo ya no juego así. Entonces, mejor me voy. Y yo siempre tenía la responsabilidad de tratar de levantarle el ánimo al público, tratar de llevar cosas positivas. Entonces, como que no era coherente con lo que yo estaba diciendo y haciendo a lo que ellos me pintan. Era un doble trabajo, tú acá encanijada y queriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!